Yo carnal, el cuate Colas está echando, ¿cómo andas? ¿A gusto carnal? A gusto carnal, y lo que falta, y lo que falta, son lo que todo, a ver. Una vez en su colonia varias cosas le achacaron, ese roba va calzón en su vecina lo acusaron, pero ese era otro cuate y estaban equivocados. Estar shots right on. Se robó una batería, y una cara de herramientas, que cercallos de pantalla, también una bicicleta, sentado ya la army of days, que cayó en losастos, ya más que estaban, bars de arcola, eso como se desnobrán, porque siempre siempre todo. Es un mand wireless nombrano, porque siempre hay que decirte. Ya está viejo, ¿no? ¿Eh? Ya está muy viejo No, ¿qué? Tiene nueve años Nueve años Hasta ya Trabajan hasta ¡Oh! ¿Y como este? No, hombre Los más de veinte Puede pasar Ni en su casa Ya lo quieren Hasta les cierran la puerta Todos les sacan la vuelta Dicen que por su imprudencia Por viciosos Y por borrazos Ya le quitan herencia Cuatecolas Es como el nombrado Porque siempre Dondequiera agoyeteado Cuatecolas Es como el nombrado Porque siempre Dondequiera agoyeteado Adiós